En esta oportunidad vinimos a mostrar todas las actividades que generamos desde el vivero agroforestal Córdoba Norte y desde la Sociedad Rural de Jesús María. Nuestra principal idea es tratar de dar a conocer el vivero. Nosotros como vivero, nuestra actividad principal es la producción de plantines, plantines nativos y plantines exóticos, con la idea de cumplir con el plan agroforestal en la provincia de Córdoba, pero también nos hemos dado con la sorpresa al venir a Agroactiva del gran interés que hay en las personas que nos visitaron. Se acercaron también muchas escuelas agrotécnicas con ideas similares, entonces la idea es tratar de poner en conocimiento lo que nosotros hacemos, ya que también el vivero funciona con la escuela de la familia agrícola, entonces la idea es contagiar y trabajar en conjunto con las distintas instituciones. Nosotros vinimos con esa idea de mostrar solamente lo que veníamos haciendo, entre medio mucha gente también quería llevarse sus plantines, así que también hemos traído eso. Dimos a conocer también el humus que nosotros generamos, porque dentro de las actividades de la sociedad rural está la reducción de su huella de carbono y además tratar de hacer un cierre de todo el circuito de fluentes que genera. Entonces venimos también para tratar de compartir esta idea de, bueno, nosotros generamos un efluente, pero también nos hacemos cargo y generamos un producto que es el humus que revierte esa situación. Nosotros tenemos el establecimiento productivo en Colonia Carolla y hemos traído todos los plantines que generamos en el vivero más el humus. Y esos plantines obviamente los generamos a través de la recolección de semillas. Tenemos un banco de semillas propio y salimos siempre todos los años, gracias también a un montón de productores que se suman y nos dejan entrar a sus campos para la cosecha de esas semillas. La experiencia fue muy satisfactoria, la verdad que es la primera vez que hemos venido. Obviamente agradecer el espacio que el gobierno de la provincia nos dio, a la sociedad rural que fue la que nos posibilitó estar hoy acá, a nosotros que formamos parte y mostramos el trabajo que venimos haciendo y también con muchas ganas de en las próximas exposiciones ir sumando un montón de cosas que teniendo la experiencia de esta expo queremos sumar.